Música Amigas, buenos días, como están? Ay amigas, ando bien cansada Amigas, hoy por acá es el día lunes Hoy es lunes La fecha se las voy a dejar por aquí abajo Ya saben que nunca me acuerdo en que mundo vivo Este... Si amigas, hoy es lunes Ya regresé de trabajar, ahorita ya son las doce y media Estuve poniéndome a corriente con los videos He estado editando Ya subí dos videos Y estoy subiendo otro más Así es que vienen más videos Nada más que había tenido problemas amigas Con un video me ha estado dando lata Y no sé si publicarlo o no Pero pues bueno Este si amigas Entonces les doy la bienvenida aquí a su hogar Muchísimas gracias pues por tomarse el tiempo De venirme a visitar, a venirnos A visitar a mi familia y a mi Y pues amigas Vamos a comenzar con un video más Vamos a ver que sale el día de hoy Estoy viendo como que se mira Medio... Creo como que no quiere enfocar... Ahí está Como que no quiere enfocar muy bien la cámara Pero ahí va el vas amigas Ahí va el vas amigas Me encanta, me encanta, me encanta verlo ¿Saben no? Entonces Así les doy la bienvenida aquí a su humilde hogar Y ahí va otro vas Esta amigas Hoy está haciendo muchísimo frío Ayer estuvo haciendo un clima más o menos bueno en la mañana Más o menos estuvo ya en la tarde Después de las 2 de la tarde más o menos Ya se comenzó a poner frío Pero hoy todo el día está helado Así va a estar todo el día de hoy Mañana creo que vuelve a subir la temperatura otra vez Por eso aquí en Colorado Muchos nos enfermamos amigas Porque el clima Nunca se sabe cómo va a estar el clima Nunca nos podemos basar A las gráficas O a los teléfonos O a las noticias Porque a los meteorólogos Meteorólogos Porque amigas Siempre está cambiando el clima aquí Ahorita puede llover una tormenta Grandísima, grandísima, grandísima Y en 10 minutos ya está el solazo afuera Como si nada pasó Así es acá amigas Como por ejemplo Ayer yo había checado el clima Y me habían dicho que hoy iba a estar No, lo chequé el viernes Y me había dicho que el lunes Iba a estar todo el día lloviendo Y ayer lo volví a checar Y salía que hoy iba a estar bien el clima Bien bonito Y no es cierto amigas Está súper nublado Está lloviendo Se va, viene, se va, viene Y este Y así ha estado Miren de hecho está súper, súper nublado No sé si se puede apreciar en la cámara Pero pues Sí Así es como está Miren ayer Ahí quedó todo el tiradero Del conferi De los De los huevitos de pascua Que anduvieron Que quebraron los niños Y pues amigas Así es como se mira el clima Miren Bien triste afuera Probablemente hoy se cancele La práctica de De soccer De Monse Tal vez se cancele No sé Y amigas Que les cuento Se acuerdan que El sábado Cuando fue el último El último Creo que son muy cerca De la cámara ¿No? A ver Espérame Creo que sí Creo que no Ahí está Este El sábado amigas Que fue el último partido De Brandon Brandon se decepcionó Bastante 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 De todo lo que pasó Ese día Ya ven que lo sacaron Del juego Hicieron muchas cosas Injustas La verdad Y se molestó Muchísimo Mi hijo Y me está diciendo Ahora que ya no quiere Regresar a Básquetbol Y que mejor se quiere Ir a A soccer Que quiere calarle A ver cómo le va En soccer Y pues a ver Si se queda mejor Ahí Porque Sí se decepcionó Bastante Nunca había pasado Algo así En el tiempo Que él está En básquetbol Bueno es la primera vez Que lo meto En esa temporada Acá aparte Pero él siempre había estado Pues por la escuela O por otros medios Por acá Se había metido A básquetbol Y nunca había pasado Nada de esto Amigas Hasta apenas Esta temporada Que se puso así Pero pues quién sabe Vamos a ver Todavía le digo Al que la piense bien Que eso nunca Que Pues Es pasajero Que probablemente No fue un buen día O bueno Trato de animarlo ¿Verdad? Pero pues no Él dice que no Que ahora quiere Calarle con soccer Y pues bueno Amigas Si él quiere Pues vamos a Apoyarlo En lo que él decida Está en la edad De que todavía No sabe Para qué camino ir Pues mientras sea Para el camino correcto Pues siempre voy a estar ahí ¿Verdad? Cuidándole los pasos Como es mi trabajo De madre Y pues ya amigas Ya me voy a callar Porque siempre que me agarro Hablando Nunca paro Me voy a poner a limpiar Amigas Como les digo Ya por acá son las 12 y media Y pues ya Voy adelantando muchísimo Para los canales Ya de eso Ya no me voy a preocupar Por el día de hoy Voy a limpiar Porque si tengo mucho tiradero Miren Les voy a enseñar por acá No es tiradero Nada más es que tengo que acomodar Las cosas donde van Porque pues no hay mucho tiradero En sí Por ejemplo Aquí tengo Los apios Que probablemente Ahorita me voy a poner A hacer las bolsitas Para congelar Para hacer mi jugo verde Yo creo que eso voy a hacer Ahorita Bueno más al ratito Ya que termine Y esta piña de acá Amigas ¿Se acuerdan? Que yo fui aquí en Supers Creo que el lunes Y me traje esas 3 piñas Que estaban verdes Que les dije Que estaban de 99 centavos Bueno me traje esas 3 Y ya más o menos Están madurando Yo creo que para Yo creo que ya Hoy Ya están buenas Para Pues para preparar Los juguitos verdes Y esta piña de acá Me la vieron Ahorita en el trabajo Porque El hijo Bueno Me la trajeron En sí de Hawái Amigas Esta viene desde Hawái Miren Me dice El muchacho Que esta está Súper riquísima Que la probara Que me iba a encantar Y que Pues nos había traído Una para que la probáramos Así es que Vamos a ver Que tal sale Amigas Verdad Supuestamente es desde Hawái Vamos a ver Que diferencia hay Entre esta Y pues la La de aquí La que compré aquí En el supermercado De acá Y pues amigas Ahí tengo mi tianguis También Que pues ahorita Voy a estar acomodando Todo eso Fíjense como está Todo el mugrero Y ahorita les voy a enseñar Como va a quedar Todo También por acá En la cocina No tengo tanto tiradero Miren De hecho no tengo Ni trastes sucios Nada más Esa olla Vio ya El pan tostado Que lo tengo El pan tostado El tostador Que lo tengo que acomodar En su lugar Y pues por acá En la sala Pues como siempre La ropita Que tengo que acomodar Hoy estoy lavando Las cobijas De De las recámaras De los niños Ya tengo por acá Miren acá están Las cobijas Las tengo ahí Y ahorita Las voy a bajar Para ahí abajo Y así pues Amigas Así es como está La casa por acá Aunque La casa esté Pata para arriba En mi cuadro Mi mueble De la vergüenza Está intacto Amigas Miren Nada de mugrero Bueno esas son Compritas que hicimos El fin de semana Pero pues miren Mientras el mueble De la vergüenza Está intacto Lo demás Aunque la casa Esté pata para arriba Amigas No importa No importa Me siento orgullosa Porque me propuse Que no iba a poner Ya más nada Ahí Y lo estoy cumpliendo Amigas Así me encanta Que esté el mueble Y ya ahorita Que recoja todo Pues ya se va a ver El cambio Amigas Y pues ya amigas Ya me voy a callar Por un rato Las voy a dejar Un ratito En lo que limpio Y ahorita Regreso otra vez Ok Regreso otra vez Regreso otra vez Amigas Ya llegamos aquí A la práctica De Monse Hace demasiado frío Demasiado frío Amigas Si pueden ver Todos traen chamarronas Bueno no todos Algunos traen chamarronas Porque si está súper helado Pero Yo pensé que le iban a cancelar Porque también el pasto Está mojado Está húmedo Pero no No lo cancelaron Y pues bueno Allá Sí Siempre nos sentamos ahí Sí Hoy nos tocó Mi esposo Que nos acompañara También Aquí Avila Aquí está bien Aquí Ok Ok bye Y sí miren Ahí andan practicando Ahorita Ahorita vamos a ver Cómo les va Mira Brandon Andan a nuestros papás Ahí también Mira vete a jugar Con Monse Pero pues tú estás Bueno para ir a correr Ahorita ¿Cómo quieres entrar a soccer? Tienes que practicar desde ahorita Ajá ¿Cómo quieres entrar a soccer? No quieres practicar Ajá Ahí va Adiós 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 Acá Ay 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 jajaja mira mira el demonio Brandon no dice a ese niño que es Brandon Junior porque se llama igual que el andan valiente amigas miren se van a ir a jugar allá de aquel lado mi esposo y Brandon que van a ir a practicar como les digo Brandon quiere este a irse a soccer ahora quiere probar jajaja a ver como les va quítense la cara quien avela no me hacen caso amigos Brandon no nadie me hace caso porque me ignoran que triste es mi vida a no se creen jajaja que bien dramática jajaja avela enséñale que te la quite y tu quitasela a el a que te la quite eso es lo que le tiene que enseñar que se quiten la pelota porque eso es lo mas dificil cuando andan jugando quitarle la pelota al enemigo amigas jajaja como si yo supiera mucho miren acá de este lado andamonse en la practica eh te hace mucho frio miren en serio jajaja esta mojado el pasto dice mi esposo que esta mojado por eso no pueden practicar muy bien que te la quite no se puede no que no bailes que te la quite porque andan bailando no yo no le estoy enseñando con movimiento rápido como maradona jajaja 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 ahorita nos vemos amigas jajaja jajaja ¡Suscríbete al canal!